Estas hormigas tejedoras estirarán poco a poco a este soldado de hormiga gigante singular hasta partirlo en trozos. ¡Te lo contamos! Las hormigas tejedoras, la suecófila, son sin duda alguna el imperio líder de los árboles, capaces de atacar hormigas mucho más grandes e inmovilizarlas estirando de sus miembros poco a poco hasta partirlas en trozos como si un método de tortura se tratase. Estas hormigas cazadoras anidan en los árboles de Australia, Asia y África, dominando las alturas sin enemigos capaces de enfrentarse a su gran superioridad. Una de sus grandes curiosidades es que usan a sus propias crías como sprays de seda, cerrando las hojas y haciendo nidos aéreos defendidos ferozmente por cientos de miles de obreras. Muy pocas reinas consiguen fundar sus nidos, pues suelen ser depredadas por infinitas especies de hormigas terrestres. Pero las pocas que lo consiguen forman imperios totalmente inquebrantables. Estas hormigas capturan cientos de kilos de presas al día, siendo un insecto vital para el control de las selvas donde raro es ver un árbol que no esté controlado por estos imponentes depredadores.